Música 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 Derecha, gato, un poco. Derecha, gato, un poco. Ahora va bien. Ahora va bien con su linkero de la caída. Derecha, gato, un poco. Derecha, gato. Derecha, gato, un poco. Derecha, gato, un poco. Derecha, y atrás. Bueno, Joaquín, bueno. Bueno, papi, no te lo lleves más. Izquierda adelante un poco. Bueno, bueno. Un poquito. Bueno. Vamos a la salida, por favor. Tranquilo. Eh. Sando. Ay. Izquierda adelante un poquito. Un poquito más de mar. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Vamos a recuperarse. Salen, salen, salen. Bueno, bueno, la izquierda adelante. Sí, al tantito, al tantito. Al tantito. Vamos a correr tampoco. Vamos a correr tampoco. Al tantito. Vamos a meter la competencia. Vale, vale. Vale. Tantito, tantito nomás sin correr. Tantito nomás sin correr. Es imposible y tal. Así, 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 al tantito. Así, así, al tantito sin correr. Así, así, al tantito sin correr. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Así, así, andandito, andandito así. Eso, 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 andandito sin correr. A la derecha, a la derecha. Bueno, 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 bueno. Seguí mandando al frente, seguí mandando al frente. Seguí mandando al frente. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.